Hoy, en Informe 11, el galán viajó hasta Panamá y consiguió un trabajo tan bueno que le pagaron en dólares. Es la casona de Varillal. Encontraron el amor haciendo colochos de colores. Se sorprenderá al saber qué es lo que abre esta llave, porque el secreto está en una teja. ¡Centenaria! Su talento lo descubrió siendo indigente. ¿Sabía que Esparza le dio un presidente a Costa Rica y otro a Nicaragua? Esto y más, hoy, en Informe 11. ¡Feliz fin de semana, amigos! ¡Qué gusto que nos están acompañando! Hemos preparado un programa para que usted se deleite, para que la pase muy bien, para que se ría, para que aprenda y para que comparta su fin de semana con nosotros. Y, por supuesto, que el galán y sus amigos nos tienen preparado una aventura, porque ahora se fueron para Zig Zahola a dar una serenata. Y, óigame, le pagaron con dólares. ¡Ah! ¿En serio o no? Sí, muy bien, pero ¿qué van a hacer ellos con dólares? ¡Ay! Yo no tengo... Ustedes... ¡Ay, Nati! ¿De qué se preocupa? El galán se las va a ingeniar para hacer algo. Bueno, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. A mí ni me estresa él ver a ver qué hace. Pero bueno, vamos entonces a ver cómo les fue en Zig Zahola, que como les decía, Nati, se fueron a dar una serenata. ¿Sabe qué, Lucy? Ajá. Yo creo... Sí, tienes razón. Algo me contaron a mí, que estos bandidos, como necesitaban cambiar la plata o no la pudieron cambiar, creo que se pusieron a bajar pejiballes de un palo para venderlos. Algo así me contaron. Ahora me llegó un rumor, pero de mejora, nada de chismes. Información veraz aquí con la aventura del galán. En América una helada, polgura, es Costa Rica la reina del café. Es un receta por montadura, es el diamante de su San José. Por ser tan linda, Costa Rica la llama, la suiza centroamericana. Por ser tan linda, Costa Rica la llama, la suiza centroamericana. ¡Ay, qué bonita es esta vida! ¡Ay, qué bonita es esta vida! Amor de mi alma, ¿en dónde estás? Amor de mi alma, ¿en qué te espero? Amor de mi alma, la suiza centroamericana. ¿Por qué no puedo dejar de amarte de seguir hasta la eternidad? Ah, sí, a eso nos digo, es que la quiero tanto, quiero lo mejor. ¿Sabes de dónde venimos nosotros? No. Desde Costa Rica. Sí, de Cartagua, allá al otro. Miren, todo lo que hemos, un montón de buses agarramos. Me imagino. Sí, gracias a Dios. Más bien, perdones, voy a cobrar, es que me dice, apenas ya lo tocan, va, pues, ¿para qué? Voy a cobrar, ya vengo, ya vengo. Ya vaya rápido. ¿Cómo le va? Fíjera que contenta. ¿Te fue bien? Ah, sí, señor, gracias a usted. Fíjera que contenta, yo le dije que usted había pagado, porque usted quería lo mejor. Eso es lo que yo quería, para que cuidadito me haya quedado, qué mal. Quédate bien, bien, bien. Fíjera que contenta. Más bien quería que nos quedáramos, más bien. No, bien, te voy a pagar, la platica que contamos. Sí, se lo pague. Tomá. Quedamos en eso, ¿verdad? Sí, señor. Ya lo pague. Muchas gracias, soy yo. Ahí estamos hablando. Vea, me pagaron mil dólares. Ay, sí, vea, vea, vea. Dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, cien dólares. ¿Cien dólares? Es un montón de plata. Es un montón de plata. Pero cuidado, es falso. Cuidado, es falso. ¿Ya viste? ¿Cuál está la delincuencia? Aquí la gente es honrada. A ver, ¿a cómo está el dólar? De un montón de plata. Está carísimo, carísimo. No, pero bajó. No, pero después subió. Sí, sí, sí. Porque esto lo podemos meter en la bolsa. Uno mete esto en la bolsa y... ¿Y dónde lo va a guardar? En la bolsa de valores, que hace más plata. Y esto falso, no, no. Vamos, vea, vea. Tome, vaya con esto, vaya a prueba. Cómpe si algo. En la bolsa de plata. Cómpe si algo para que... ¡Cállate conmigo! Ay, yo, yo. Esto es un montón de plata. ¿Y fue que no es alto, no, no, eh? Vaya, vaya, cuidao, vaya, compáñenme. ¿Usted quiere algo? No, cómpe si usted algo, nada más para ver si es... Espera aquí, espera aquí. Ay, guárdela. ¿Dónde me voy a ir? Algo, chico, vaya, vaya, vaya. Que acompañen. ¡Varó! ¡Ve ahí! ¿Y al varito? ¡Ve ahí, garancito! ¿Cómo va todo? ¿Cómo le ha ido, varito? ¿Y qué andan? ¿Por acá? Ay, no, salió un toque aquí en Panamá. Ah, sí, señor. Nos pagaron un dólar y todo. Sí, gracias. Ah, sí, es que se circula muy bien el dólar, claro. Sí, señor. A ver, ¿de qué anda haciendo? Ya ando en aprieto, no es que se me baró el camión y tengo que alistar una carga para la feria del Pejiballe que ya el 30 de septiembre arranca. Y ando en aprieto, no tengo gente para trabajar. Ah, yo ando, digamos, con Carlitos y Panchito. Nosotros le podemos ayudar. Ah, anda Carlitos y Panchito. Ah, sí, señor. Ah, no, que salvada, ya son tres empleados que me sirven para ir a jalar esa fruta. Miren esto, qué bueno, papi, a Pijiballe y cargar y todo. Ay, yo voy a hacer unas comprillas aquí en Comestibillillo y los espero allá en el puesto de Costa Rica para que se vayan conmigo. Ah, ya llegamos ahí, ya llegamos. Claro, claro que sí. Está bien, barita. Yo lo acompaño, yo lo pago a usted más bien. Yo lo acompaño ahorita, con cuidado. Ahí está ahí. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Con mi ritmo contagiente ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Cuando pongas esta rola ¡Mira, mira! Cuando toques el sonido ¡Mira, mira! Que en los teles están tocando ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Ve, a mí no me preocupo para nada que al galán le paguen en euros, en dólares, en lo que sea. Yo sé que él se las va a ingeniar. Tiene razón, Lucy. Sí, 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 para que vean. Sí, sí, yo no sé por qué yo. Eso no es problema. Ahora, ¿cómo terminará esta historia? Eso sí no le podemos decir, ¿verdad? Pues ahí sí puede pasar cualquier cosa. Eso sí, eso lo veremos más adelante. Bueno, y en las montañas de Llano Grande de Cartago, a más de 2.000 metros de altura, se esconde un tesoro que ha sobrevivido a terremotos, tormentas y cualquier tipo de desastre natural. Hoy viajamos hasta la comunidad de Varillal para conocerlo. Veamos de qué se trata. Este es el paisaje que disfrutan los vecinos de Varillal de Llano Grande todos los días. Escasos metros de este mirador natural. Como norma, pasa los días tranquilos. Orgullosa de un patrimonio familiar que siempre resalta cuando habla con alguien. La llaman la casona del pueblo. Una estructura con 125 años de construida, con paredes de roble que han resistido terremotos. Y es que basta con dar una mirada para transportarnos al pasado, a esa Costa Rica de labriegos sencillos y trabajadores. Ay, doña Norma, siga echándole a este cuartillo que ya cuesta verlo, que era la medida original, ¿verdad?, de nuestros campesinos, labriegos sencillos. Era la medida que usaban nuestros abuelos y tatarabuelos en su época. Nada de kilos, nada de medidas como las que usamos actualmente, ¿verdad? ¿Esos frijolitos se producen aquí? Esos frijolitos son frijol negro producido aquí. Es un frijol delicioso con un caldo negro. ¿Apenas por una anemia? Para una anemia y mucha gente lo usa para el disimulo cuando va a hacer el arroz con calamares, para teñir el arroz. Aquí cada detalle cuenta. Reflejan esa herencia agrícola y ganadera de la zona. La cocina, uno de los lugares favoritos para muchos. Contrastes, cuadros y herramientas de trabajo habituales a principios del siglo XX. No hay ningún tipo de clavo. ¿Cuál era la técnica, don Norma? Bueno, en esta parte, en esta parte que estamos nosotros aquí, podemos observar cómo el clavo se utilizaba de la misma manera, de roble, mira. Son viguetas de roble hechas a mano, a canto, decían los abuelos. Eran hechas a base de canto, era pura hacha. Y con esa misma técnica hacían los clavos. Entonces lo que hacen es empotrar las billetas. La norma afirma que la casona es muy campesina. Por eso han tratado de mantener su estructura original, donde los yugos, el pilón y las matas engalanan el paisaje. No podíamos marcharnos de la casona de Barillal sin antes escuchar la música original de Don Ebelio. Ay, caramba, ¿qué es esa piecilla? Vean qué bonita historia. Me encantó eso de la madera, de las casas, esas edificaciones, uno dice, no las derrumba nada, ¿verdad? Vean, eso es algo que tenemos que admirar de las edificaciones que ya llevan sus añitos. Claro. Y es que logran prevalecer a través de, ya vieron ustedes, de terremotos, de incendios, todo lo que haya, porque son de verdad fuertes. Y qué bueno que se sigan también dando historias y viviendo historias en esta casa. Así es. Bueno, y hay parejas de esposos que no se separan para nada. Bueno, y es que no estamos hablando necesariamente de un asunto de apego o afecto, sino de matrimonios que tienen el chance y la oportunidad de trabajar juntos. En Sarchí conocimos a una de estas parejas con un trabajo muy, muy especial. Wilson y Andrea tienen 15 años de casados y tres hijos. Son una pareja casi normal. Y decimos casi porque los dos tienen un trabajo muy particular. Este matrimonio pinta carretas. Es vacilón porque llegamos a trabajar, ¿verdad? Y al rato de estar trabajando, cuadrado por bello, le digo, pa, o amor, o alguna otra palabra. Y hace la gente, ¿cómo? Ustedes son esposos, ustedes son parejas. Sí, sí, somos esposos, somos parejas. Tenemos muchos años de trabajar juntos. ¿Y cómo hacen para soportarse todo el día juntos? O sea, de estar todo el día, desde que amanece, anochece, todo junto. O sea, y uno se acostumbra. Uno se acostumbra a llevar, los dos vamos. Tenemos... Es más, el día que uno sale sin el otro, se hace falta. Wilson descubrió que tenía habilidad para la pintura cuando estaba en el colegio. Por ese mismo tiempo, conoció a Andrea. Y los dos resultaron ser el uno para el otro. Resulta que cuando éramos novios ahí, un día, bueno, ya se dio cuenta que yo era pintor de carretas, y no sé qué, entonces, un día le pregunté, y vos, ¿qué? Te lo haces ahí como tus, ah, tus conocimientos de pintura. Y me dijo, ah, sí, yo he hecho un curso de pintura en tela. Ya, vamos a hacer la prueba. Entonces, empecé a involucrarla en el tema más que todo. Primero empezamos con pajaritos, tema ecológico, lapas, tocañas, mariposas, toda esa línea. Ya con el tiempo, ya vi que sí, la mujer me ha salido muy buena en el tema. Entonces, ya la empecé a involucrar un poco en el tema típico de la carreta, el colocho de la carreta, el cino de la carreta. También tengo el problema que ya ahora aprendió tantísimo que cuando yo hago un trabajo y yo hace otro, ah, no, no, hacerlo bien, entonces, ¿qué problema? Pero, ¿y qué me ha costado? He tenido que acostumbrarme en el sistema, como quien dice, sí. ¿Será que usted conquistó a su marido a punta de pintura? Tal vez, puede ser, en lugar de cocina, pura pintura. El problema es que las mujeres somos un poco más detallistas, ¿verdad? Entonces, cuando se sombrea, yo le digo a él, trate que los pelitos sean más finitos, trate que se vea más bonito, los manchones no me gustan. Y en eso pasamos siempre, o sea, él me critica a mí y yo lo critico a él. Y resulta que, por ejemplo, hay muchos pintores varones, pero hay apenas de tres a cuatro pintores de mujeres, y mi esposa es una de ellas, y la verdad que lo hace con excelente calidad, muy buena, sí, sí. Lo que Wilson y Andrea crean, son verdaderas obras de arte. Uno expresa lo que uno siente. Puedes pintar, no sé, tal vez alegría e ilusión, porque uno también ve a la gente, uy, qué bonito, qué dichoso. Al final del día, la familia vuelve a la normalidad. Bueno, casi. A esta hora son sus hijos, Justin y Eric, quienes no sueltan el pincel. Quien quita y en el futuro, sean ellos quienes mantengan viva esta tradición. Bueno, y sí que va a seguir viva esa tradición. Gracias, gracias de verdad, desde el fondo de nuestro corazón, para Andrea y para Wilson, que vean ustedes la belleza. Nos mandaron nuestros sombreritos, ve. Me gusta, este luz, tanta queja, ¿verdad, Nati, de nosotras? Muy lindo, muy lindo, sí. Ay, vean, vean el detalle aquí, ahí se, ahí lo ven, ay. Ay, muy lindo, estamos muy agradecidos, de verdad, Andrea y, ay, vean, ahí está, vean qué bonito, porque sabemos que ustedes se quedaron un tiempito más después de grabar esta nota, esta historia, pintando estos sombreros para nosotras y de verdad que cada cosita que nos dan, aparte de su gran cariño y sintonía, pues la conservamos con nosotros. En mi casa yo tengo un estante en donde voy poniendo esas cositas que nos regalan y lo hacemos con tanto cariño, lo recibimos con tanto cariño y, bueno, pues le felicitamos y su historia muy bonita, yo digo que es un reto trabajar con quien es la pareja de uno. Con el esposo, definitivamente tiene que ser todo un reto, pero a la vez debe ser muy bonito y muy gratificante, porque se comparte no solamente el afecto, el apego, sino también la parte profesional, así que felicidades para ambos y también un saludo muy especial para toda la gente de Sarchí, yo voy, si Dios lo permite, este domingo, así que si usted es de Sarchí y me quiere pasar el chisme ahí a través de mi Facebook de Informe 11, de si abren ahí las diferentes mueblerías en Sarchí. Ah, yo creo que sí. Sí, ¿verdad? El domingo, porque el domingo voy para Sarchí. Mejor, escríbanle a Lucy, al Facebook, mejor. Sí, así o más directo, así, por favor, señores y señoras de Sarchí, porque el domingo voy para allá. Y que voy a ir a comprar, uy, unas cositas ahí, a ver si pego lotería. Bueno, muchas gracias por este bonito obsequio y por su historia. Bueno, y nos vamos a ir hasta Grecia, por ahí cerquita, porque resulta que vive un hombre muy hábil para la madera. Lo curioso es que no usa su extraordinario talento para hacer muebles o casas, sino para hacer violines. Detrás de cada objeto hay una historia. Por ejemplo, este violín tiene la suya. Fue hecho completamente por las manos de Reiner Castillo, un vecino de Grecia, en Alajuela, que se gana la vida haciendo instrumentos musicales. Él también tiene una historia, una de superación y trabajo duro. Vengo de un barrio marginal, bastante conflictivo, se llama Villa Esperanza de Pavas. Ahí me crié, nací en el cantón central de San José, pero me enorgullezco de venir de ahí. Lastimosamente, por cuestiones económicas, no pude estudiar en la universidad, no pude ir a la universidad. Y inmediatamente después del colegio me puse a trabajar en una mobilería y me gustó. El olor a la madera, la textura, la sierra, etcétera, todo eso me encantaba. Casualmente, un día un señor vivía en Estados Unidos, compró una silla en Sarchí, una silla reclinable, y no pudo armarla. Y me ofrecí, le dije, señor, disculpe, si usted no puede, yo con mucho gusto le puedo ayudar. Le dije, ¿usted cree que puede? Le dije, claro. Se la armé en 10 minutos, me dice, veo que usted tiene facilidad para la madera, aún, pues no me había visto trabajar. Me dice, ¿no le gustaría ir a estudiar lutería a Estados Unidos? Le dije, por supuesto. Rainer hizo maletas y se fue para Washington, D.C. Allá estudió 3 años y aprendió todos los secretos de la lutería. El arte de hacer instrumentos. De vuelta en Costa Rica, empezó su negocio propio. Pero de repente, las cosas se pusieron cuesta arriba. Con el problema de las torres gemelas, el atentado que hubo, los Estados Unidos restringieron las entradas a muchos productos, entre esos, mis productos. Y de la noche a la mañana que he desempleado, mis hijos estudiando y alimentándose, entonces tuve que tomar una decisión rápida, y lo más rápido fue hacerme taxista. Para su fortuna, con los años la situación cambió. Y hoy, repara, fabrica y exporta instrumentos. Me especialicé en la fabricación de violines, violas, violonchelos y contrabajos del Cuarteto de Cuerdas de Orquesta Sinfónica. ¿Cuál instrumento de todos esos prefiere usted hacer? Me fascina hacer los contrabajos, que es lo que casi nadie le gusta hacer, porque es mucho trabajo, porque se llama contrabajo. Es mucho el trabajo, pero me fascina oírlo. Me fascina fabricarlo y después escucharlo sonar. Y, por ejemplo, ¿cuánto dura usted haciendo un contrabajo? De cero, ha terminado tres meses aproximadamente. ¿Y un violín como el que estábamos viendo? Un mes y medio, dos meses. Curiosamente, Rainer no es músico. Así que son sus hijos, quienes sí aprendieron este arte desde pequeños, los encargados del control de calidad. Me he sentido muy orgulloso de decir algo que me ha acompañado durante toda mi vida, desde que nací. Y, ciertamente, saber que ser parte de este mundo, una vez, en una parte de mi vida, de esa parte mía, en adelante, me he sentido muy orgulloso de él, de mi mamá, de mi madre, de toda mi familia y de todo lo que hemos hecho juntos. ¿Qué tal? ¿Quedó el violín? Muy bien, sí, suena muy bonito. Su papá siempre la pasa llamando para que pruebe los instrumentos, ¿así es? Sí, para afinarlos y para probarlos, a ver si quedaron bien. ¿Satisfecho? Rainer empieza. Una vez más el proceso. Gracias a su talento, en unos meses, nacerá un nuevo violín. Ay, Dios mío, qué nota más linda. De verdad que, bueno, un trabajo extraordinario realizado por nuestro compañero, Emanuel. Emanuel. Y a Rainer le felicitamos, porque yo creo, después de ver esto, sobre todo, Lucy, que tan artista es quien ejecuta una pieza musical con estos instrumentos como quien lo fabrica. Así es que muchas felicidades. Bueno, ya ven ustedes otra prueba más de que a veces la crisis hace que las personas despeguemos. Despeguemos, como le pasó a Rainer, que se vio entre la espada y la pared. Y bueno, un hombre de armas tomar dijo, bueno, no importa, cualquier trabajo es digno, me voy a hacer taxista. Y después fue cuando emprendió este negocio, en el cual le ha ido súper bien. Y ahora, ya está, exporta diferentes instrumentos musicales. Así que muchas felicidades y le deseamos muchos éxitos. ¿Les gustaría saber cómo vivían las personas hace un siglo? Bueno, pues después de la siguiente pausa comercial, les vamos a contar. Así es, quédense con nosotros, que ya casi estamos de vuelta. Más adelante, sorpréndase al saber qué es lo que abre esta llave, porque el secreto está en una teja centenaria. Es el poeta que descubrió su talento en la indigencia. No se pierda el desenlace de la aventura del galán en Panamá. Y descubra por qué Esparza le dio un presidente a Costa Rica y otro a Nicaragua. ¡Volvemos! Buenas noches, qué gusto que siga con nosotros. Y ahora sí, nos vamos a contar cómo es que vivían las personas hace un siglo. Sí, es que está muy interesante conocerlo. Y por eso hoy vamos a hacer UPE en un lugar espectacular. La Casa Vieja. ¡UPE! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Descubra con nosotros quién vive aquí, en la sección UPE! Me vine hasta San Marcos de Tarrasú para buscar una casa donde hacer UPE. Pero resulta que hasta una llave me dieron del portón de la misma. Vamos a ver qué me puedo encontrar en este lugar. ¿Cómo está Luis? ¿Cómo le va? Hola, bien usted. Y aquí le traje las llaves de vuelta. Gracias por presármelas. Ah, con mucho gusto. Y aquí, en esta pileta. Sí, esta es una pila antigua. Es una pila que fue construida un poco más reciente que la casa que vamos a ver ahora. Si gusta, podemos pasar a verla para que vea donde yo nací y viví parte de mi niñez en esta casa antigua. Ok, está ahí. Vamos. Vamos. Don Luis, qué interesante esta casa. Me parece muy antigua. Creo que sí, porque esta casa fue construida por mi abuelo paterno. Hay alguna referencia, pero sí es bastante antigua. ¿Y de qué está hecha esta casa? Esta casa es una técnica que se llama bajareque. En Barrio Bajo San Juan, la histórica casa de los Zúñiga, es una muestra del pasado. Sus paredes muestran el tipo de construcción que se dejó de hacer tras el terremoto de 1910. Como puede ver, es una estructura de madera aglomerada con barro y lleva un repelio de barro y arcilla. Esta era una técnica que se usaba en las construcciones antiguas en esta zona. ¿Esta carreta? Esta carreta fue de mi papá. El papá de Don Luis fue agricultor y junto a su esposa Claudina Navarro, crió 11 hijos. Esta carreta, con ella trabajó mi papá, jalando las cargas que se usaban en la casa, jalaba leña, se transportaba café. En fin, todos los materiales que se ocupaban, era el medio de transporte de esos años. ¿Y cómo fue esta infancia en esta casa? Pues fue una infancia muy bonita, muy tranquila. Era una vida tranquila de campo. Y si quiere pasamos para que vea la parte interna de la casa, no cómo se vivía aquí. De estas casas, la sala siempre era una habitación amplia, grande, porque este era un lugar de tertulia, donde la gente se reunía a conversar y a contar sus historias. En ese tiempo recordemos que no existía televisión, no existía radio, entonces la gente se entretenía de esa manera. Nosotros éramos 11 de familia. ¿Y de dónde dormían tantos? Usábamos lo que llamábamos las esteras para dormir. ¿Qué es eso, don Luis? La estera es un artículo, ¿qué es este que tengo aquí? Yo lo conservo. Esto es una pieza hecha de hoja de plátano. Don Luis, ¿me da permiso de poder acostarme donde usted alguna vez lo hizo? Perfecto, puedo hacerlo. Más que todo, para explicarle a la gente qué se siente. Ah, no, pero es riquísimo. Era algo... Como un colchón, suavecito, ¿verdad, don Luis? Es como un colchón. Eso es una caña hueca, entonces sirve como amortiguar un poquito lo duro del piso. La casa se compone de 100 metros cuadrados, dos cuartos, una sala comedor y una cocina. Esta es la cocina, la cocina de hierro. Esta cocina fue usada por mi mamá durante muchos años. Este piso es el piso original de la casa. En esos tiempos las personas tenían muchas creencias y cortaban la madera en menguante y buscaban los árboles sazones para que resistiera más. La mayoría de las partes de la casa son originales. La madera de roble del techo y la mezcla de arcilla, tierra, pasto y miel dan sostén a este hogar un siglo después. ¿Y cómo demuestra usted la edad de esta casa? Ah, tengo algo. Esta es una teja que fue bajada de este techo y encontramos la fecha escrita en el barro cuando la teja estaba sin cocinar. Ahí dice abril 20 de 1906. Para mí esta casa es parte de mi identidad, parte de mi historia. Aquí nació mi familia y quiero conservarla hasta que pueda porque siento que esto es parte de mi familia. Don Luis, estoy fascinado con esta casa. La verdad no me quiero ir, pero hay que seguir buscando dónde hacer UPE. Muchas gracias a ustedes por la visita, por haber venido aquí a la Casa Vieja donde está parte de mi historia. Gracias por la visita nuevamente y que le falle muy bien. Muchas gracias. Hasta luego, Luis. UPE, buenas, buenas. Descubra con nosotros quién vive aquí en la sección UPE. Bueno, y gracias a Don Luis por presentarnos cada rincón de esta casa vieja que sabemos que conserva muchísimas historias, muchísimas experiencias vividas en este hermoso lugar. Y es que queremos seguir haciendo UPE en diferentes rincones de nuestro país. Queremos recorrerlo de verdad de norte a sur, de este a oeste. Así que si usted conoce alguna casa particular, póngase en contacto con nuestro compañero Heiner Salazar para ir a conocer esa casa con esos detalles únicos. Y Oscar, le vamos a presentar a este caballero. Él vivió 17 años en las calles de San José donde conoció de cerca el abandono, el sufrimiento y la soledad al vivir en estado de indigencia. Pero tenía un gran talento, un talento muy especial, una pasión por la poesía y fue precisamente esa habilidad con la prosa y las rimas que tuvo la fuerza para cambiar su historia. Indigente, cadena disfuncional tu vida, empapada, curtida de tristeza, cadena irracional mezquina en cartones, calle, estrellas, cero a la izquierda social, estadística de prensa, hombre esclavo de la calle, hombre antorcha, hombre acera. Viví en las calles circunstancialmente como 17 años y tuve problemas de consumo como por 28 años aproximadamente. Mal necesario existente en octámbulo de la vida, ángel inmolado penitente, hombre hambre, hombre espina, eslabón de la cadena, del paraíso perdido, viajero de última clase por la indiferencia, mi amigo. Generalmente me encontraba por los alrededores de la California, del barrio de la California, también en la zona roja, por tierra dominicana, los alrededores del museo de los niños. La calle es cruel y es más cruel la indiferencia colectiva, ¿verdad? Mojado, sin tener para dónde coger y ahí entonces me tenía y no me tenía y mi imagen estaba en el piso. Tras 17 años de vida en la calle, Oscar pasó hambre, frío y mucho sufrimiento, pero la poesía le acompañó y como una luz que se enciende en la oscuridad, iluminó su camino. Fue por medio de una poeta amiga que se llama Paola Valverde, ella me hizo una propuesta de leer en una actividad de poesía, yo nunca me imaginé que era el Festival Internacional de Poesía. Me dio un dinero y luego me pidió que por favor en la noche llegara bañado y un poco más arreglado de lo que andaba, que andaba todo sucio. A las 7 de la noche cuando llegué había llovido y la Plaza de la Democracia estaba a reventar de gente, pero estaba llena. El maestro de ceremonias dijo, y a continuación por Costa Rica, Oscar Castro, poeta urbano. Tomé mi bolsa y comencé a caminar hacia el micrófono, pero me quisieron detener, claro, y era un indigente subiéndose a la tarima. Y me dijeron, sí, este no es. Tenía que decir un poema y entonces dije indigente. Pero era mi momento y entonces leí dos poemas. La gente se puso de pie y comenzó a decir mi nombre. Y entonces entendí en ese momento que se abrió una puerta para mí y que la poesía me estaba abriendo una puerta muy importante para mi vida y que entendí que la calle no era mi lugar. Oscar tiene cuatro años de trabajar en la Municipalidad de Paraíso de Cartago y a su cargo tiene un programa de prevención de drogas. Además se ha convertido en todo un ejemplo para sus compañeros. Para nosotros Oscar es un estandarte de lo que representa a una persona en proceso de superación e insertación nuevamente a la sociedad. Después de una triste y larga experiencia que él vivió en las calles, hoy es una persona completamente renovada y dispuesta a dar ese ejemplo a todos los ciudadanos del Cantón de Paraíso. Él es un compañero en realidad que le inspira a uno mucho positivismo. Bueno, su experiencia de vida en realidad es un gran ejemplo para todos los compañeros como tal. Oscar incluso publicó un libro, el primero de muchos, construido en la fragilidad de unos cartones a un lado de la calle y hoy como recuerdo de un pasado que le transformó. Ahora Oscar presenta su poesía y recibe los aplausos del público donde quiera que va. También es parte importante de eventos de poesía en su amado paraíso de Cartago, como el Festival Internacional de Poesía. Tengo un hogar, tengo mi familia, a la que amo, tengo un proyecto de vida maravilloso y pues trato de ayudar a los demás en la medida de lo posible. ¿Quién soy yo? La continuidad de la existencia del ayer, hoy para ser mañana siempre. ¿Quién soy yo? Bueno, no hay mucho que agregar, ¿verdad? Habla por sí misma esta nota, esta historia. Oscar, felicidades, qué orgullo de verdad ver que usted persigue sus sueños y se dio cuenta, escuchó esa señal porque todos la recibimos, Lucy, en algún momento de nuestra vida. Una voz que si no sabemos escuchar, pues seguimos igual, sin propiciar cambios. Qué dicha que usted salió de donde estaba para deleitarnos con su talento. Usted no se imagina cuánto nos tocó su historia, Oscar, y sabemos que muchos costarricenses también me alegro de todo corazón, se lo digo de la manera más sincera, de que haya logrado salir de la calle y que ahora esté emprendiendo tantos proyectos que se haya empoderado de tal manera y que esté impactando de manera tan positiva en la gente que le rodea. Le deseamos muchos éxitos y que siga cosechando muchas cosas lindas que nosotros también queremos estar ahí para ser testigos de eso y mostrárselo a toda Costa Rica. Bueno, hacemos nuevamente una pausa comercial, pero al volver seguiremos con muchas historias y veremos finalmente cómo le fue al galán y a sus amigos. Ay, sí, también. Yo tengo la fe de que todo les va a salir muy bien, pero eso lo veremos hasta después de la pausa. En minutos, el desenlace de la historia del galán y su viaje a Panamá. ¿Sabía que Esparza le dio un presidente a Costa Rica y otro a Nicaragua? Le explicamos después del corte comercial. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchísimas gracias por continuar compartiendo esta noche con nosotros. Recorrimos Esparza para ir descubriendo que muchos de sus edificios tienen historia. Así es. Muchas de estas edificaciones nos cuentan acerca de los próceres de la localidad. Don Marco, ¿cuántas personas pueden pasar aquí todos los días por el Parque Esparza? Y algunos le echan un ojo, algunos quizás ni siquiera saben que se encuentra aquí la imagen de Diego de Artieda y Chirín. Bueno, sí, es el fundador de la ciudad. En 1577, él fundó la ciudad de Esparza, cerca de la costa del Pacífico, donde también habilitó el puerto de Caldera para el comercio exterior. Él es uno de los personajes fundacionales de este territorio y es uno de los muchos que tenemos, ¿verdad? Ah, dicen que hasta uno, hay un personaje que hasta es, o fue presidente de la República. Sí, tenemos, le dimos un presidente a Costa Rica y uno a Nicaragua. Ahora los podemos ver ahí en la municipalidad. Vamos a ir a conocerlos. Don Marcos Hernán Elizondo expuso así al interior de la municipalidad de Esparza los vecinos que dejaron huella en la comunidad a través de su historia, como los constructores de la torre de la iglesia y el kiosco del parque. Me ha llamado la atención, don Marco, estos de apellido Induni, ¿quiénes fueron ellos? Estos fueron unos constructores suizos que vivieron acá e instalaron una cerámica, una fábrica de teja y tubos, y ellos participaron, los dos, don Pío Luis Albónico Induni y don Aurelio Induni Pazola, en la construcción tanto de la torre de la iglesia y el kiosco del parque Ignacio Pérez a mediados de los años 40. O el esparzano que fue presidente de la república. Entonces, don Marco, ¿cuál es el esparzano que fue presidente? Bueno, Saturnino Lizano Gutiérrez. Él fue casado con la hija de don Tomás Guardia, que fue presidente de este país, y era un hombre de confianza, obviamente, por ser de la familia, y él lo nombró como primer designado a la presidencia. Fue así como Esparza también le dio un presidente a Nicaragua. Hablamos de Adolfo Díaz Recinos, hijo del general nicaragüense José del Carmen Díaz, y de la costarricense Francisca Recinos, quienes vivieron un tiempo en Esparza. Adolfo nació aquí y después se convirtió en mandatario de ese país. Hay un edificio icónico aquí en el centro de Esparza, que es la escuela Arturo Torres, y me imagino que también está acá el personaje. Sí, don Arturo Torres Martínez nació acá en la ciudad, cursó estudios acá, y dada su inteligencia al gobierno de la república, le dio una beca para estudiar en Nueva York. Allá se graduó, regresó al país en 1914, el presidente de la república, don Alfredo González Flores. El herediano, en lugar de escoger a un herediano para dirigir la escuela normal que él abrió en Heredia, escogió a un brillante educador de Esparza. Así finalmente conocimos por qué esta muy antigua casa de la cultura en Esparza lleva el nombre de Juan Bautista. Él fue un evanista que trabajó en la construcción del Teatro Nacional. Toda la madera que se utilizó para construir el Teatro Nacional fue llevada a Esparza. Entonces él, como heredianista, pues vino a Esparza a conocer los aserraderos y aquí se quedó. Personajes que dejaron su legado en Esparza y que quedaron inmortalizados para siempre en todos estos edificios. Bueno, y lo importante es precisamente eso, que quedan inmortalizados. Bueno, vamos a ver entonces cómo le fue. Resulta que le pagaron en dólares. Él está viendo a ver en qué invierte ese dinero, en qué lo gasta. Pero bueno, aquí el desenlace de esta nueva aventura del galán. En América una helada folgura, es Costa Rica la reina del café. Es un beseta por montadura, es el diamante de su San José. Por ser tan linda, Costa Rica la llama, la Suiza Centroamericana. Por ser tan linda, Costa Rica la llama, la Suiza Centroamericana. ¡Ay, qué bonita es esta vida! La comia es sonidera, la comia es callequera, la comia es callequera, esta comia que traigo a mi querido pueblo. La bailan de brinquito todos los sonideros. Vea, Carlitos. ¿Qué es? ¿Qué es? Somos los tres los que vamos a trabajar. ¿Al trabajar en qué? De yapeando pijiballe, vea, a don Álvaro. ¿Qué es yo eso? Yo nunca trabajo en eso. No, no, yo sé, para eso soy músico. Lo que nos ganemos no le doy nada. Y ni piense que va a ir a la feria el pijiballe, entonces vaya, vagabundo. ¡Cállame, cállame, cállame, cállame! Para esto sea un éxito va a venir la pila plaza. ¿Va a ver? Jale usted yo. No, yo no llevo muchas ganas tampoco, ¿por qué? Vá, juez, jale. Vá, juez, 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 juez. Vá, juez, 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 juez. Vá, juez, 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 juez Aguanta todavía Si no aguanta Métale toda la carga Toda la carga Marito Ya cargamos ¿Cómo les juega, Blancito? Ah, qué bien que se ve cargadito el caballito Entonces antes de que lo oscurezca Vaya y me lo dejan al camión Y viene otra vez para que echen el otro viaje Yo voy contando este bananito para ir empacando Ah, sí, ya venimos Lleva esa panchita para que le ayude Ah, sí, ya venimos, Marito Ya venga, Blancito, que le va bien Ok Vea, por ahí es más largo No está viendo Pero ese es el camino Estamos perdidos Estamos perdidos Y es culpa suya Palomo, no se enoje Yo hace rato le estoy diciendo Era por el otro Lo van a ver Si démonos por aquí Esto le ha hecho un caballo Esto no está sonido Espeso, güey Échelo por aquí Haceme caso Y si no, entonces lo dejan ¿Ves qué manda? Venga, por favor Deme el mecánico Venga 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 Uy, uy Ve que usted es un inútil Agárrenme, cate Jálelo Él tiene que hacer caso Venga, Palomo Haga caso Madre Cazuela Ya no se ve el galán Con el caballo Hace rato salió Con el caballo cargado No han llegado al camión ¿Por qué no vamos a buscarlo? A ver qué pasó Y vamos a ver Qué fue lo que le pasó al galán Sí Al rato tuve algún problema Con el caballo Exactamente Vale Vamos a ver Ok Vamos Yo le dije No Efectivamente Efectivamente ¡Ganalo! Ay Dios Cuando todo va bien Algo tiene que pasar con el galán ¿Verdad? Al final Qué pecado Bueno Pero por lo menos los encontraron Ya que ellos andaban perdidos Si no, aquí estuviéramos esperando A ver a dónde va el galán Bastante asustados Bastante asustados Pero bueno Por dicha Al final los encontraron Y bueno Es lo más importante Y así nos despedimos esta noche Como siempre Muchas gracias Por habernos acompañado Hoy viernes Y los invitamos Para que mañana A partir de las nueve Nos acompañen otra vez